Fue divertido porque primero me dijo, ¿cómo lo quieres? ¿Con dolor o sin dolor? Y me dijo, bueno, te estás oliendo y pum, y me dio una botella de Bacardí, pura, y me la comencé a tomar. Yo soy camarógrafo, tengo como 13 años de camarógrafo, y la policía me dio las gracias metiéndome un palo en la cabeza y golpeándome. ¡Felido, mi amigo! ¡Estoy en la carrera de nuevo! ¡Lorante! ¡Este está loco! ¡Mis pies están fuego adelante! ¡Felido, no puedo evitarlo! ¡No busco problema, me encuentra prohibido! ¡Todo lo que quiero! ¡No busco jugar o me frecuenta! ¡No busco jugar o me frecuenta! Hola, yo soy José, yo soy uno de los Tattoo Artists aquí de Dame Tinta, y estoy listo para dar otro tatuaje. Hola, yo soy Juan Carlos, le doy gracias a Dame Tinta por la oportunidad que me están brindando, y hoy les voy a demostrar algunas de mis pasiones. Bueno, mis pasiones son las motos, los autos, todo lo que sea extremo. Ahorita estoy como loquito que quiero saltar de un avión, quiero hacer caída libre. Juan Carlos me contactó vía e-mail, me dijo que le gustaba mi arte, me mandó la foto que él quiere, y este, yo le dije que eso puede hacer, no hay problema, va a estar fácil, sencillo. Estamos listos para darle tinta a Juan Carlos, hay que llamarlo ahorita para que venga. Juan Carlos, gente, estamos listos. ¿Listo? Para hacerte dolor. Ok, ¿cuándo lo vas a querer? Aquí, donde duele más. ¿Donde duele más? Sí. Sí. Porque, no sé, el otro día vi el show, me pareció interesante. Se ve que él tiene unas pasiones así, media parecidas a las mías, le gustan las motos y cosas así. Y, no sé, dije, él es el hombre que me tiene que tatuar. Estuve buscando hace mucho tiempo, ¿no?, para tatuarme, pero no, como que no me convencía mucho, ¿no? Entonces, cuando lo vi a él, dije, uff, con él va a ser. ¿Crees que vas a aguantar? No sé. ¿Lo sabes todavía? Tengo, ¿no? Si lo comienzo, tengo que aguantar nomás, caballero. Lo vas a tener que aguantar todo. Aquí se cobra más si lloras. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, entonces. Entonces no vas a llorar. Hoy me voy a tatuar a un peleador japonés de la era así antigua. No es un samurái. Ahora lo van a ver. Es un peleador así, medio demoniaco, así. Es un demonio chino. Este, es casi en forma de caricatura. Pero tiene un realismo así a la foto, ¿verdad? Está bien. Yo estoy bien contento de hacerlo porque es algo diferente. No sé, siempre me ha gustado las cosas que tienen que ver con calaveras. No sé, siempre el extremo tiene que ver algo así con calaveras, diablos y cosas así, ¿no? No es que yo sea satánico, ¿no? Pero siempre me ha gustado así. Es más, yo tengo un tatuaje donde hay una calaverita y algunas cositas así. Y ahora quiero en el lado de acá otro. Y más adelante otro. Y otro hasta llenarme todo el brazo. Ok, lo que vas a hacer es te vas a acostar. Ok. Y vas a poner brazo en este. Para que lo puedas aquí. Y vas a estar listo para el dolor. Listo. El dolor es bueno. Ahí está, es muy bien. Creo. Entonces vamos a empezar. Con una línea chica, nomás para que la sientas. Ok. Y ya. Con cariño, ¿eh? Con cariño. Ah, a mí no me duele. Él lo va a agarrar en un lugar donde sí duele, que es adentro del brazo. A mí no me duele. ¿Qué duele más, la caída en moto o esto? No, pues la caída de motos, entonces, al rato duele. Eso te va a doler ahorita. Al ratito. Y al ratito también. Bueno. Estamos listos. Vamos. En el lugar donde duele demasiado. ¿Estás listo? Vamos. Como, qué rico. ¿Sí? ¿Duele o no duele? Sí, está rico, man. Mi primer tatuaje fue algo que yo siempre lo quise hacer. Lo que pasa es que el primer tatuaje siempre es el más así que dices, no, va a ser o no va a ser. Yo viajé a Perú porque no me lo quería hacer acá. Tengo muchos amigos tatuadores en Perú. Y, este, nada, viajé, estuve un mes y medio. Fue súper divertido porque estuve un mes y medio y pongamos, yo tenía que regresar acá a Estados Unidos el día domingo. Entonces yo me fui a tatuar el sábado, el último día. Justo ese día me hacían mi despedida y todo. Entonces fui, hablé con el tatuador. Ya le había dado un día antes el, ¿no? El modelo para que el diseño, ¿no? Y fui y me comencé. Fue divertido porque primero me dijo, ¿cómo lo quieres? ¿Con dolor o sin dolor? Entonces, este, yo le dije, sin dolor, pues, ¿no? Y me comenzó a tatuar y, pues, dolió un poquito, de hecho, ¿no? No, no es Superman. Duele, pues, de verdad. Y, este, y me dijo, bueno, te está doliendo y pum. Y me dio una botella de Bacardí pura. Y me la comencé a tomar y no me acuerdo nada. Por ahí oí que el otro, el otro artista que trabajó en su brazo le dijo que si lo quería con dolor o sin dolor. Pero yo no, yo no le voy a preguntar. Yo solo voy a dar con dolor para que le duela. Pero no, siempre y cuando va a doler ahí. No es, no es algo para reírse porque sí, sí duele ahí. Y bueno, ¿te está doliendo? Un poco. ¿Un poco? Sí. En otro lugar sí duele. Sí, bueno, me esperaba un poquito más, ¿eh? Pero está bien, tiene buena mano. Ah, qué bueno. Una buena mano de un hombre. Oh, oh. Quédense aquí con Dame Tinta para conocer a Juan Carlos y mirar a qué extremos puede llegar él. Es que tú, tú, tú puedes creer que nosotros los hombres seremos fuertes para muchas cosas porque tenemos miedo a la aguja. Claro. ¿Sí o no? No sé si piensas igual que yo. Yo sí, mira. ¿Por qué crees que yo no he terminado mis tatuajes? Yo tengo miedo a la aguja. Sí, le comenté que también a las agujas no es a que les tengo miedo, es que también duele. Entonces, es por eso que mi brazo está a mitad terminado, a la mitad, pero tenemos que hacerlo y se tiene que terminar. El dolor es rico hasta cierto punto. Por ahí que sí, por ahí que sí, no sé. Bueno, ¿y en qué te dedicas? Bueno, yo he hecho periodismo ocho años. Ahora aquí estoy haciendo shows. Aparte, como te conté antes, envío las motos, autos, exporto. Y nada, estoy buscando, como te decía, algo así radical. Tirarme a un avión, grabarlo, meterme abajo en el agua. Como surfeo también, sueño con ser ese camarógrafo acuático. Oh, estuviera bien. Pues así, pues, ¿no? Bueno, cuando quieras, vamos. Cuando subimos en un avión, nos tiramos del avión. Vamos, pues, cuando quieras, sí. Aquí estamos, yo estoy listo. Yo te grabo, yo te grabo cuando te tiras. Bueno. Un tatuaje en el aire, p***. Oh, sí, ¿verdad? Yo soy camarógrafo. Tengo como 13 años de camarógrafo. Estoy buscando entrar a un show que sea de deportes, aventura. Yo surfeo, quiero hacer cámara acuática. Estoy buscando algún sitio donde pueda hacer cámara acuática. Tirarme en un paracaídas con una cámara. Sí, todo lo que sea. Sí, suena medio loco, ¿no? Pero es lo que quiero. Yo opino de Juan Carlos, que es una buena persona. Es una persona atrevida. Le gusta andar. Bueno, para mí, como es camarógrafo, camarógrafo, camaragrofo, camarógrafo. Como es camarógrafo, este... Le gusta andar en todo. Entonces, él quiere caerse en un avión y andar en la cámara. Y yo le dije, yo también. Vamos, hay que hacerlo. Entonces, tal vez, al rato me comunico con él y hacemos eso. Esto es de riesgo. Esto es de riesgo. Cuando quieras algo, yo voy contigo. Estoy dispuesto. Ya para comenzar, primero salir a montar. ¿A montar? Por los cañones. Oh, bueno, sí. En la moto, sí, está bien. Claro. Guay, claro. Pero hay un concepto muy erróneo de tener tatuajes en las motos. Si manejas moto, eres narcotraficante. Y si tienes tatuaje, eres narcotraficante, vendedor y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, yo quisiera cambiar ese concepto. Cuando estoy en Perú, ando en polos así, cortitos, en la moto, he hecho un loco. Y con los tatuajes la gente me mira. Entonces, yo les explico, ¿no? A mí me ha costado mucho esfuerzo comprar una moto en un país lejano, mandarla a tu país y que te salgas ahí a montar un rato y la gente te mira así como un bicho raro. Entonces, yo quisiera cambiar un poco ese concepto allá. ¿No? Esa sí dolió, ¿ah? ¿El grueso? No, sí dolió. Mi cama cerca acá más duele, ¿ah? Claro. Claro, claro. Y luego, ¿cómo empezaste ese camadrofo? ¿Cómo? ¿Cómo empezaste ese camadrofo? Desde chico. Yo creo que primero para ser camarógrafo, te tiene que gustar la fotografía. A mí siempre me gustó la fotografía. Desde chico, cuando surfeaba, me tomaba fotos. Y iba a la playa y tomaba fotos. Hasta que un tío me regaló mi primera cámara. Y como en esa época no sabía a qué dedicarme y solo surfeaba y nada más, me puse a grabar, a grabar. Me enseñé a mi hermano a grabar, para que me grabe a mí también. Y poco a poco, así, después estudié comunicaciones. Pero no tiré para reporteros y nada de eso. Siempre me gustó la fotografía. ¿Y has tomado fotos de algo extremo? ¿Algo para que no cualquier persona lo ve? En fotografía no, pero en video sí. ¿Cómo qué? En fotografía tengo fotografías lindas, de hecho, ¿no? Pero en video sí. Me tocó trabajar ocho años en un noticiero ahí en mi país. Ajá. Y allí vi muchas cosas. ¿Cómo qué? Que uno no creería. Cuéntame, man. Yo quiero saber. Bueno, yo quiero saber y ellos quieren saber. ¿Sí? Sí, cuéntanos. Bueno, pues he visto muertos, violaciones, atentados. No, gracias a... ¿La experiencia tuya? Tuya, tuya. Que tú vistes, que tal vez tú grabaste. Bueno, una vez me tocó ser parte de la noticia a mí. Porque me tocó una manifestación en Perú de un tema político. Y terminé siendo la noticia yo. ¿Oh, sí? Sí, porque la policía me... O sea, la policía cerró, acordonó el lugar y yo me infiltré dentro del cordón. Fui el único periodista que se pudo infiltrar. Ajá. Y la policía me dio las gracias metiéndome un palo en la cabeza y golpeándome, pues. ¿Te metiste donde no deberías? Digo yo que sí debería, sí debería. O sea, que los periodistas siempre tienen que estar donde no deberían estar. Entonces yo siempre fui de meterme donde no debería. Y salí bien... Bien regalado ese día. ¿Qué hicieron? Sí. Me rompieron la cabeza acá. Terminé con edema cerebral, internado como una semana, dos semanas en la clínica. ¿Por cosas del cerebro? Sí. Que llego yo, comienzo a cubrir la manifestación y se ve que entro, paso el cordón policial y se ve cuando me pegan duro, duro aquí. A mí me gustaría hacer algo extremo de lo que él ha hecho, pero tal vez ver un niño muerto o algo así, tal vez no. Ver personas muertas no creo que es algo que me fascina. Pero tal vez tomar fotos de violencia o a gente fuera de control, tal vez sí. ¿No crees que tal vez quedas eso un poquito medio tapado? Sí, hay que ir así, pues. Hay medio toda esta locura. Por eso te gustan las locuras ahora, ¿no? Sí, no sé. Siempre me gustó las cosas extremas. Bueno, José me preguntó si es que me afectó el golpe en la cabeza. No sé, ustedes saquen sus conclusiones. Imagínate que cuando trabajaba en noticias yo siempre les decía a los jefes, cuando hayan cosas así violentas que nadie quiera y mándame a mí. Entonces ellos sabían de que cuando habían ponte balaceras y asaltos y cosas muy extremas me mandaban a mí. Y yo encantado iba. Y más bien me ponía de mal humor cuando no me mandaban a un sitio así de muchas bombas lacrimógenas. Me encantaba, ¿sabes? Yo lo extraño eso. Me extraño llegar a la casa así con bombas lacrimógenas y que mis papás todos así que se pongan a llorar así de... Porque se te impregna eso. Claro. Se caía una bomba lacrimógena y sacaba un cigarro y lo prendía porque el cigarro neutraliza las bombas. Iba con mi cámara grabando con mi cigarro y la gente se ría. Hasta los policías me pillan un toque. Ah, bueno, eso es un truco que la sabe la gente que anda en manifestaciones y cosas así. Cuando hay gas lacrimógeno prendes un cigarro y no es que fumes el cigarro sino que haces así. Y el humo que te cubre te neutraliza el gas. Es un truco ahí para la gente. Compre sus bombas. Una parte muy alucinante fue mi primera comisión cuando recién entré que se me quedó como dos semanas en la cabeza fue de una señora que la habían matado y la habían violado. Está desnuda encima de una cama de un hotel y yo subí a grabar y llega el forense y la señora está así. Y la hace así y cae para este lado y de la oreja le comenzaron a caer gusanos, men. Me quedé como dos semanas con la impresión esa cara. No la podía olvidar. Y tal vez, ¿podrías comer? Porque yo si miro algo de eso, yo no puedo comer. No, pero, pero, ¿has visto las películas en que los forenses están comiendo y ya llegas a hacer eso? Yo llegaba a un sitio, ponte aquí, un accidente automovilístico que a una señora le habían pasado como 20 caminos, pero encima estaba toda cerciorada su cuerpo. Y yo con mi pan con queso, comiendo y mirando. O sea, pierdes, como me decía mi mamá, tú no te das cuenta, pero vas perdiendo sensibilidad. O sea, mira, yo tengo dos hijas y me tocaba mucho ver niñas violadas. Y me acordaba mucho de mis hijas y decía, pucha, nadie está libre. O sea, y eso me enfurecía mucho. Hay tantas cosas que tú ves que piensas que no te tocan, pero en el fondo sí, sí, sí te llegan a tocar. La historia que más me impactó de él fue cuando él vio a una niña, creo que violada. Y eso, eso a mí no me gustó. Yo tengo una niña y eso es muy feo. Yo, bueno, yo digo, es muy feo eso. La muerte está en todos lados, pero cuando te toca verla, siempre se va a quedar acá. Nunca se va a borrar, por más que trates. ¿Y te encanta ese trabajo entonces? Entonces es divertido. Bueno, para ti tal vez es divertido, te agarra, te excita, todo eso entonces, ¿no? Sí, ¿no? Suena medio así, raro, medio demoníaco. Eso para mí no. Eso para mí no, yo no puedo ver. A mí me dolería mirar a una niñita. O sea, no te digo que me gusta ver eso. Eso no me gusta ver. Me gusta la acción de operativos policiales, que hayan bombas, balas. ¿Y también están en hogares de bombas? Claro. ¿Tal vez no te haya explotado una forada? Es que tal vez esto nace porque en mi país hubo terrorismo muchos años. Y yo vivía frente al hospital central de la policía y del ejército. Entonces eran puntos de atentados casi todas las semanas, ¿ves? Entonces, pocha, de repente estábamos en la casa y de repente entraba la policía, que es la especialista en desactivación de explosivos, y nos decían, abran las puertas, las ventanas que han dejado dinamita afuera. Imagínate ese cuadro de mi mamá corriendo como loca, así, ah, va a explotar la casa. Y yo mirando así por la ventana, ¿no? Todos somos locos. Yo creo que, no me considero loco, pero yo creo que todos tenemos algo de loco dentro de nosotros, ¿no? Eso ya se lo dejo a cada uno a su criterio. ¿Cómo te metiste a la pasión de motos y todo eso? Bueno, amanezco motos desde muy chico, desde los 10, 11 años. Comencé con una DAX, ¿te acuerdas las DAX? Las 70, las Honda, las chiquititas. No, no las conozco. Unas que son semiautomáticas. Ajá. Comencé con esas motos, me colgaba mi tabla y me iba a la playa de mi moto. Este, de ahí pasé a Cross, Enduro y ahora estas, las Sport, ¿no? Este, siempre me ha gustado la moto, los carros, pero más las motos. O sea, me gustan más, no sé, estéticamente, pues, ¿no? El poder, ¿no? El poder de, ah, y poder meterte entre los carros y, no sé, me encanta eso. ¿Cómo se llama la, la, la adrenalina? La adrenalina, ¿no? La adrenalina que se te cruce en un carro y, uh, en 10 segundos puedo estar aquí o estoy en el otro lado, tú sabes. Mi primera moto, me la di yo, con mi cajón, según mi mamá, atrás. Pero, accidentes he tenido y fuertes, ¿no? Oye, accidentes. Creo que el que maneja una moto, maneja un carro y no sea accidentado, pues, no es un buen conductor, creo yo, no sé. Tienes que accederse primero. Claro. ¿Sí o no? ¿Así puedes aprender? Claro. He tenido cinco accidentes. El último fue el más fuerte. El que todavía me ha quedado marcado en la pierna, pero... Es por eso que no puedo jugar fútbol, porque si me golpean ahí, se me inflama la pierna y todo. Pero seguiré en moto hasta mis últimos días. Y, entonces, ¿cuántos años tienes ya en moto? Te digo, es de los 10, tengo 33, como 23 años. 23 años. 23 años. A mí también me gustan las motos. Yo empecé a andar en moto hace siete años y me ha asesinado muchos accidentes. Tengo como siete. Uno muy grave. Entonces, por eso que ahora estamos tranquilos. A veces nos alocamos, pero... Juan Carlos, ya terminamos. Ahorita nomás. Ok. Ya terminamos. ¿Te dolió? Un poco. Un poco. Aguantaste, ¿no? Sí. No, de hecho, sí dolió, pues. Pero es parte de esto, ¿no? Sí, es parte de eso. Ya, terminamos. ¿Ya está? Miradme un espejo y mirad a ver cómo te parece. Está nice. Quedó, pero alucinante, ¿ah? Está súper chévere. El tatuaje de Juan Carlos fue bien. Me gustó hacerlo divertido. Más aparte, le di un poquito de dolor. Bien. Ha quedado súper nice. No pensé que iba a quedar tan chévere. Este, me encanta. Sí dolió, ¿ah? Sí dolió. Quedó bien. Me gustó a mí. Le hice unos cambios porque a mí no me gustó cómo había tenido una calavera, el original. Entonces, se lo cambié y se lo hice mucho más, mejor. Este tatuaje me dolió más. No hubo alcohol. No hubo alcohol. Él se portó muy bien en el respeto del dolor. Sí hubo unas partes que le dolía, se retorcía. Pero, sobrevivió. No, se murió. Del dolor. Me encantaría volver a Dame Tinta. Vamos a ver si después que pase este dolorcito. Vuelvo. Esta experiencia con Juan Carlos fue muy interesante. Yo soy José. Aquí estamos en Dame Tinta. Y esperamos a Juan Carlos que regrese. ¡Gracias!